hola amigos de youtube como están hoy hoy día me vestí de ganas porque les voy a contar el secreto máximo de la cocina que voy a hacer una mayonesa de frambuesa una salsa o un dressing como tú lo quieras llamar pero esto es una maravilla así que te invito a que la veas y sin más preámbulo nos vamos a poner a cocinar así que prepárate porque se viene esto es exquisito ya mira vamos a partir con los ingredientes entonces y lo que vamos a necesitar para esta mayo de frambuesa es una naranja de dos a tres limones va a depender del tamaño la verdad que vamos a necesitar alrededor de unos 20 o 10 ml de sumo de limón que en realidad no es tanto pero si hay que hacer una reducción así como lo tanto necesitamos dos huevos sal y allí no moto aquí está estos son ingredientes claves que voy a ir dando ingredientes claves así que tienes que estar atentos allí no moto ajo en polvo cebollín ajo entero jengibre cilantro y por supuesto que el ingrediente estrella no creas que se me había olvidado necesitamos 150 gramos de frambuesa oye las frambuesas deben ser naturales no nos sirven las frambuesas congeladas porque ya vienen con cierto aditivo entonces queremos que sea lo más natural posible porque tiene como cierto amargor la frambuesa de manera natural entonces eso es lo que vamos a necesitar y mira yo este me lo conseguí con un amigo que es caro acá en chile por lo menos caro si te puedes conseguir maravilloso si no vas a tener que comprar y este es el otro secreto del otro ingrediente estrella aceite de sésamo ya los ingredientes que necesitamos es aceite de sésamo y frambuesas naturales ya mira lo primero que tenemos que hacer entonces es vamos a necesitar nuestros productos con unos 10 minutos más o menos de maceración y para eso lo primero es corta los limones exprimir el jugo de los tres limones y una vez que sacamos entonces el jugo de los limones vamos a poner en este bol vamos a tomar un poco de nuestro cilantro lavado obviamente y lo vamos a poner entero dentro del jugo de limón luego vamos a cortar un poquito de cebollín esto es solamente para dar un poquito de verdeo lo vamos a reventar así con las manitas y también va para dentro con el jugo después vamos a tomar de dos a tres cabezas o dientes de ajo los vamos a aplastar con el cuchillo y también así aplastadito y enterito van hacia adentro de nuestro bol la cebolla vamos a necesitar solamente un cuarto de la cebolla la vamos a deshojar capa por capa vamos a pelar y va para adentro también el jengibre vamos a necesitar unas cinco o seis láminas de jengibre así mira con eso es suficiente ya de unos seis a cinco o seis cortes y finalmente vamos a aplicar un poquito de ajo de polvo sal una cucharada de pe y ajinomoto la misma cantidad ya y una vez que yo tengo todo esto adentro de nuestro bol vamos a aplicar pimienta vamos a aplicar pimienta la sal la pimienta a gusto el ajinomoto no el ajinomoto tienes que poner la cucharada que que especifica la receta ya todo esto con una cucharita de palo lo vamos a aplastar un poquito adentro de jugo a hielo adentro de jugo a hielo adentro de jugo a hielo ya entonces una vez que terminamos de machacar todos los productos que echamos con el jugo a hielo a su efecto que haga su tarea y compacte un poquito la cebolla el ajo el jengibre para que termine de soltar todo su sabor ya así que diez minutos y mientras pasa eso vamos a ir avanzando en el otro punto ya que la pasaron de diez minutos bueno como puedes ver aquí que esta saliendo del refrigerador y lo que vamos a hacer es colar vamos a colar todas las cositas que pusimos acá para que el jugo a hielo y mira ahora vamos a apretar un poquito todos los productos que están aquí los vamos a apretar un poquito para extraer el máximo de esa ropa hecho eso lo vamos a colar unas dos veces para que quede el jugo lo más limpio posible este juguito te sirve para varias cosas mira te queda ahí tiene un sabor increíble se lo encargo ya mira lo que vamos a hacer ahora es dejarlo quieto que repose y vamos a tomar los 150 gramos de la formosa van adentro si creías que me había olvidado de la naranja no es ahora cuando vamos a sacar el poquito de la naranja también con media naranja estamos porque finalmente esto es como es un toque ya mira y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a triturar nuestras frambuesas que quede una pasta ya ya mira le dimos alrededor de tres minutos esto está pero súper bien licuado que es lo que necesitamos finalmente y ahora vamos a agregar los dos huevitos recuerda siempre lavar los huevos sobre todo cuando los vamos a consumir crudos lavarlos bien si tenis yodo hacer una agüita con yodo en estos mismos bols una agüita con yodo y lavar los huevos ahí en agüita con yodo dos huevitos enteritos van para adentro y con una cucharada sopera le vamos a montar tres cucharadas completas de la reducción que hicimos del jugo de limón van las tres yo lo voy a poner tres y medio porque a mí me gusta un poquito harto este sabor y después lo podemos ir agregando y acá vamos a agregar una cucharada de té de aceite de sésamo el aceite de sésamo tenis que trabajarlo con con mucho cuidado porque la verdad es que es súper emulsionante es súper fuerte entonces tienes que trabajarlo bien suave vamos a tapar y vamos a abrir arriba recuerda que el secreto del amayo es el hilo de aceite cuando empecemos el proceso de licuación mantener un hilo cosa que esto se termine convirtiendo en una cremosidad así que vamos ahora con este proceso son alrededor de un minuto y medio o dos minutos de licuado lo que vamos a hacer ahora es no vamos a desmontar mucho el punto porque hay que probarla las cosas hay que probarlas y hay que ver como están los sabores si están balanceados y que se puse vamos a tomar la cucharita y vamos a ver qué tal este asunto para mí está perfecto lo que voy a hacer es agregar un dach de limón voy a agregarle un poco más de sal para bajar un poquito el dulzor de la frambuesa pero no tanto y una espolvoreada de ajo y un poco más de pimienta para darle un leve sabor a picor a mí me gusta harto la pimienta así que le puse un poquito en exceso pero si a ti no te gusta tanto no es necesario que le eches lo que vamos a hacer ahora obviamente es disponer de esto que parece un postre, parece un yogurt pero no lo es es una especie que estoy seguro que le va a encantar y vaya a querer hacerla y acompañarla con muchos platos yo mira, tengo acá una mamadera si no tenís mamadera podría hacerlo con estos envases de las bebidas energéticas estas las Powerade isotónicas perdón de las bebidas isotónicas Powerade o cualquiera de esas otras mira lo que vamos a hacer lo voy a aplicar un poquito acá cuando sale de la juguera esto igual se calienta un poco entonces la idea siempre es que le des un golpe de frío ya que lo mande un rato al refrigerador antes de consumirlo para que para que aumente sus sabores ya el frío siempre realza los sabores de la salsita así que te recomiendo que hagas eso y lo mandes a ensuyer lo voy a dejar eso acá voy a limpiar un poquito el incidente que me pase y y voy al refrigerador mientras tengo un plato preparado con ustedes una sorpresita así que la vamos a la vamos a encachar y seguimos ya mira todo esto es un lujo al final yo ya estoy listo me lo voy a sentar a disfrutar de esta rica mayo de frambuesa yo en esta ocasión elegí un sushi que voy a acompañar con unos rolls en salmón y mira lo que vamos a hacer le vamos a convidar un poquito a estos rolls a ver qué tal cómo quedan cómo combina ya espero que tú la puedas hacer en la casa espero que te guste mucho y que la disfrutes al máximo tanto como lo voy a hacer yo le vamos a convidar también un poquito a un atún que tengo acá y ya vamos a disfrutar vamos a ver qué tal está ahí y ya si te invito a que la hagas y que la puedas disfrutar salud a todos por allá en sus hogares disfruten, pasenlo bien y recuerdan siempre hay que cocinar con mucho gusto y ya si te invito a disfrutar y ya